Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Teorías Locas para este sexto aniversario Así que chicos, quiero que me comenten que personaje creen que va a llegar en la primera parte, segunda parte y tercera parte Y a lo mejor cuando ya haya finalizado el aniversario, pues bueno, pueden ver si acertaron o no acertaron Así que chicos, primero quiero platicarte acerca de Vegito Un personaje que siempre se manifiesta en los aniversarios Porque si, probablemente tengamos uno Así que bueno, tenemos estos Vegitos que es del primer aniversario El Vegito Blue Legends Limited que es del segundo Este, que bueno, no fue un personaje principal Pero si estuvo en el tercer aniversario como secundón Así que ahí lo tienen Vegito Ultra, personaje de cuarto aniversario Y Vegito Blue Ultra, personaje de quinto aniversario ¿Por qué te voy a empezar a hablar de Vegito? Porque yo creo que es bastante obvio Y es que probablemente tengamos un Vegito fusionable Por fin, eso que hemos querido vaya a pasar Pero ahora, tienen dos opciones, ¿vale? Yo aquí te voy a estar hablando de lo que yo quiero Me encantaría un Goku y Vegeta que sean duales, ¿vale? Que cuando vayan cambiando, vayan llenando un medidor único Y probablemente hagan el modo última estancia Como por ejemplo Goku Super Saiyan 3, Vegeta Super Saiyan 2 Y que a lo mejor Vegeta tenga que defender O que llegue otro personaje De hecho tengo un concept bastante bueno en este video Que bueno, lo pueden ver después Pero bueno, sería una probabilidad que me encantaría Ahora, lo que yo creo que van a hacer Es que a lo mejor si sean duales, ¿vale? Pero si nos derrotan a un personaje Reviviría a Vegito Por ejemplo, vamos con Goku y Vegeta, ¿no? Vamos cambiando Y a lo mejor si nos derrotan Pues reviviríamos a Vegito Que esa es la manera fácil Y la verdad que no me gustaría Me encantaría una mecánica exclusiva para este momento Porque si lo hacen como Revival Creo que perdería un poco el sentido Si te soy honesto Pero bueno, ahora Vamos con el segundo candidato Que sería Goku Super Saiyan Dios Decir que tenemos un montón de pistas De que probablemente este personaje llegue Ya saben, el nuevo Whis que nos regalaron El evento de V por el Rojo Que nos dan borradores a diario Así que tiene toda la pinta De que vamos a tener este personaje de primeras Y quizás cuando vaya terminando el Riga Land Staff No sorprendan con ese Vegito Así que sí, gente Vamos a tener dos unidades al comienzo Como lo fue en el Legends Festival pasado Que nos dieron a Gohan Bestia Y a los Evoken, ¿no? A Goku y Vegeta del Torneo del Poder Así que sí Yo probablemente veo este personaje llegar ¿De qué momento? Pues bueno, obviamente la batalla de los dioses Pero en su versión de película Porque literalmente, gente Este personaje Lo tenemos con su versión del anime Que a nadie le gustó Uno reciclado Uno en la película de Broly Que no creo que traigan algo de Broly Pero estaría interesante igual Quizás este personaje Si sea Revival, ¿vale? De este momento A lo mejor Revival de Goku God A Goku Super Saiyan No lo sé O viceversa No tenemos idea Pero obviamente Si Goku God Es Revival Yo espero Que este Vegito No tenga la misma mecánica Pues para no hacerlo Repetitivo Obviamente Ahora tenemos Personajes secundarios Un Bujan transformable Que hace bastante tiempo No tenemos uno Un Bills amarillo Que estaría clave Por cierto Hablando de colores Yo le colocaría A Vegito El color verde Ya que no tenemos Ningún Vegito De color verde Por lo que yo tengo entendido Mira no tenemos Ni uno De color verde Así que Yo lo dejaría De este color ¿Vale? Y quizás el Goku God Lo dejaría de color amarillo ¿Vale? Eso sí te lo voy a dejar claro Tenemos a Vegeta Number Juan Para Senkai Gogeta Blue Zamasu Y Vegeta De esta misma película Posiblemente O sea La verdad Esto lo veo Bastante factible De que pase Sobre todo Gogeta Blue Que no le dan amor Y podría hacer Un gran combo Con Vegito Así que Estaría bastante Nice Ahora Zamasu También Mismo tema No se usa para nada Estaría bastante genial Y épico Vegeta Obviamente Y tenemos fragmentos Únicos Para este Vegito Y este Goku SC3 Que de hecho Ya tienen platino Pero Ya saben que Ahora los personajes LF Pueden tener doble platino Así que Yo lo veo Bastante posible Majin Vegeta Por los momos Goku Ultra Instinto Porque Yo creo que ya Se lo va mereciendo No un Senkai O quizás sí Pero Bueno Ahí lo tenemos Y Bills Sí lo amerita Porque este personaje Es súper 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 Inútil Así que Probablemente Sí Sea así Así que chicos Tenemos otro concept Que básicamente Nos dice Que va a llegar El nuevo modo de gremios Que bueno Se supone Que debería estar En febrero Esto listo Pero Y es que Hay mucha gente Que está comentando Lo que les acabé de decir Que va a llegar Un Vegito Y un Goku Got Obviamente Con los mismos personajes Y bueno Aquí agregaron a Vegeta Senkai Del Goku Got Rojo No cambia mucho De hecho Mucha de la comunidad Está con este mismo pensamiento De que van a llegar Pues Vegito Y bueno El Goku Got Así que Gente Vamos con la segunda parte De este aniversario Que deberían ser Unidades originales Como lo fue Goku Y Bardock Gente Así que Vamos a comenzar Esta imagen Por ahí Ha estado Yo sé que la han visto Que es un dual De Gohan Vale Y Trunks Mejor que fuera El Trunks De Super Y obviamente El Gohan De Z Y eso estaría Bastante épico Seguramente Agregarán Una historia Original Como lo hicieron Con Goku Y Bardock Así que Estaría bastante Nice Me encantaría Mucho eso También tenemos Esta posibilidad Del Xenowars Que salió Goku Blue Dual Gohan Del futuro Ambos los veo Bastante bien La verdad Que me encantaría Tanto esta Tanto esta unidad Sobre todo esta Pero bueno Es lo que es Gente Y digamos Que podríamos Tener infinitas Posibilidades Tú te imaginas Un Broly de Z Y un Broly de Super Eso estaría Bastante cool Porque sería Un poquito De la película De Broly de Super Y bueno El Broly de Z Estaría bastante Épico Pero las unidades Originales No se basan Simplemente En dos personajes Juntándose Porque Podríamos tener Un Chalet Me encantaría Ya que en la segunda Parte suelen traer Mod historia Pero no se Pero no se Si este personaje Lo harían De invocaciones O de cristales La verdad Que a mi Me encantaría Mucho 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 Ya saben Es que me gusta Bro No pienso Renegarme Si lo quieren hacer De sumos Y mejor Así que Es lo que es Ojalá lo traigan Vale Ojalá lo traigan Pero Yo la verdad Que no Tengo Ni idea Gente Ahora vamos Con los Ultras Y algo curioso Es que En este año Solo trajeron Dos Ultras Vale Obviamente Me refiero Al inicio de año A diferencia del año pasado Que trajeron A Hit Goku Black Y Kid Bu Y este año Pues bueno Solo estos dos de aquí Así que No me sorprendería Chicos Que a lo mejor Traigan dos Ultras Para la tercera parte O que a lo mejor Traigan dos personajes Originales Para la segunda parte Así que Tengan mucho cuidado Gente Tengan bastante Bastante cuidado Obviamente Lo que la gente Más predice Es que este Gogeta Llegue en la tercera Parte De este aniversario Pero Hay un gran pero Aquí Y es que Si tenemos A este Vegito No creo Que malgasten Otra unidad De fusiones Porque Si ya traen una Es mejor Que traigan la otra En Legends Festival Por ejemplo Así que Si a lo mejor No traen A Vegito Funcionable Este Gogeta Si lo puedo ver Como para Una Tercera parte Pero si traen A Vegito Quizás este Gogeta Se mueva Hasta Legends Festival Y en vez de eso Traigan a lo mejor Un Goku Super Saiyan 4 Ultra ¿Vale gente? Probablemente Sea así No sé O sea También pueden traer Al Vegito Con el Gogeta Pero Yo lo que sé Es que los de Legends Cuidan muy bien Sus unidades de fusión Así que Es lo que es Gente Tenemos también La posibilidad Que traigan al Goku Ultra Instinto Dominado Ultra Que personalmente Este personaje Lo veo Para el otro año Si te soy honesto Pero Es lo que es Gente Y obviamente La sorpresa Mentira 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 Así que gente Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más En el siguiente En el siguiente En el siguiente Gracias.